Mmmmm Que pedo Deliciosos Esta podrido Ya ves Listo Miren Bienvenidos al canal y como estan viendo el dia de hoy No estamos en la casa estamos en Acapulco Que felicidad eh Que felicidad se nota la felicidad Es que no es que no estoy feliz Es que yo no Es que yo no soy fan de mi tierra bro Ay hermano Por que no Ok No Ok ok No tengo nada en cuenta pero eres otaku Que tiene que ir otaku con 10 Te puede salir del apador Bueno esperemos Miren Lo que vamos a hacer es probar dulces japonés Mira 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 Son demasiados No es que no vamos a acabar nunca bro Con tanto dulce japonés o esto Cuantos likes para probar otro tipo de dulces de otro pais 20 mil bro 25 mil likes Y hacemos la segunda parte Con otros dulces Colombianos argentinos de los que sea Dejen su like Suscribanse Y pues bueno no estamos en la casa estamos en Acapulco Así que se vienen videos chidos aquí en Acapulco De los dos canales de todos los canales del mundo Así que vamos a empezar A ver Y ahí va a empezar y se quedó pelva Eh wey va al rato Si ya se Y se ve quemado Hijo de tu puta madre estoy mamadísimo Mira 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 que musculo Osea quita Hermano a ver Ay también me veo mamado Eh wey la salida esta para allá wey Ya para allá Que te parece mi fuerza Y ahí va a escoger el primero Dos A ver Esta bien japonés es hermano A ver muestralo El primero que parece A que sabe wey Dicen galletas de alga no se que chingada Cada quien tiene que probar un meh Pero hay una mordida Huelelas A ver No mames que asco A ver la doble A ver la doble Mejor escupenme en la cara wey si no me vas a dar nada No huele a patas Huele a doritos A ver sobre esto Ay no wey Que agarraste un pececito Agarren A ver una pedra Que agarraste tu Sompito Esta madre es zompito Agarraste Yo agarre un delfín Esto que es Tu hijo esta a la mitad ya No mames Ah no No La mitad Eh culo Eh culo Eh no vale wey Pinche vato wey Agarra el completo Agarra el completo Pinche alto chismosa la verga Tres Dos Tres Ya Ay no que asco La mitad no se la comes wey No no ni de pedo Cuanto le dan Tengo una diez Yo le doy un cero wey que asco Un cuatro Un dos Que pedo llegue Un tres Un tres Un tres Tu Un diez Aaaaah Mami la wey tira esta mierda Me tira Tira Loco Tan bueno saca mezcló Ah Ese la hace probar tu primero No Si entonces cojiste ese tomado Tomado Muestalo Es como un juguito de uva ¿Cuál es rico? A ver A ver Los burritos son alimentos Los burritos son alimentos Los burritos son alimentos Sabe rico pero la consistencia esta asquerosa No parece jugo Esta bueno La consistencia que esta Estaba chupado ya por todo No 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 Esta rico Pero la consistencia sabe a mi No pero la consistencia es rara ¿Sabe uva? Si 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 Es como una gelatina hecha pedazos Ajá Si es como una gelatina ya derretida ¿Lo sabe bien? Yo le doy un diez Un ocho Un ocho Un ocho Un ocho Pero tiene como que grumitos Tiene como grumitos Tiene como grumitos No 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 yo le doy un diez a mis papitas Un ocho Un ocho Un ocho Que asco Que asco Le apretan la boca Le apretan así Ya 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 Soy tremendo Soy muy loco Este 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 No loco ¿Qué? Es como un pie Es como un panecito Como una barrita ¿No? Es como una barrita Es como una barrita yo creo Si alcanzamos todo por supuesto A ver Está rico Está rico Es como una barrita Pero en En tostado A ver Es como una barrita Pero con galleta En vez de pan Ajá ¿Pero sabe normal? No creo No sabe de manzana Un ocho punto cinco Probablemente No sabe de nada No sabe de piña ¿No? No sabe como a papel Ya lo arriba tiene Bueno la verdad es que no tiene mucho sabor Pero pues no sabe mal Así que le doy un seis Un seis No un ocho Un siete Un uno Un siete Estos Eh wey Es esto A ver ¿Lo vamos a abrir? Es que en Japón Es que en Japón Es que en Japón Sí wey Es que las envolturas en Japón Están a prueba de bala weón Reparte reparte No huele rico A ver Ya lo probaste Bueno Ah huele muy rico Saben a príncipe Están ricas O sea es como un panecito chiquito Con chocolate adentro No huele No huele No huele Cuando estaba chiquito Y me hacían bullying En la secundaria Josué no me defendió ¿A Chile? Sí, es cierto Amigos Si saben que a mi me decían porky ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida A ver Erivaldo A ver Erivaldo Yo sé que te encanta el palo Pero tranquilo Eh huele rico Huelelo De las cookies al cream Uh hermano A ver vamos a probar Una, dos, tres No sabe tan cookies al cream No sabe tan cookies ¿Sabe bueno? Yo le doy un nueve Es que Nicole dijo que ella probó unos Pero estos O sea de la misma marca y todo Pero de otra fresa Y dijo que vomito Y dije no pues sale sabiendo la caca Pero no sabe bien Bueno ¿No te gusta este palo? No, ese no ¿Y ese palo? A mi no me gusta A mi no me gusta A mi no me gusta Bueno vamos a abrir Las de fresa Yo digo que es igual Pero sabor fresa Huele a fresa Huele a fresa A mi no me gusta mucho la fresa No te gusta No te gusta Les digo yo cuando probé estos Vomité No sé si estaban pasados A ver, tres Es rico Es una palo Están ricos Pero no probaría todo Me gusta más el de chocolate O sea Todo el palo no te lo echas No, ni merga Yo le doy un Un 6 Yo le doy un 10 Me gustó más este Yo un 0.25 Yo un 3.1416 Skyler A ver, sigue Nicole Escojo uno Este El mamut Uy, tiene una consistencia Medio asquerosa, bro Está derretido Está derretido Bueno, pero es que siento Que está hecho caca A ver Está hecho mierda Uy, es un smoothie Qué asco No, pues esto no lo vamos a probar Pero ahí lo ven Está hecho mierda Me va a dar diarrea Y ya los chorritos Se cancela todo El que les dije El chocolate más grande Es como los palillos que probé ayer Al principio que les gustaban Pero ahora son más grandes Como les gustan más Opina cabrón Opina, opina Presta, presta Ya está Elmo está encabronado Sí ¿Vas a probar o quieres uno de allá? No, comételo Sabe a magnum ¿Cómo chingado vas a ver a magnum eso? Ya sé Soy un pendejo, wey Es que estoy todo pendejo No le encuentro sabor pero sabe bien Sabe normal O sea, no sabe mal No sabe asqueroso en nada Un 8 o un A ver, vamos a probar estos Que son como los ¿Cómo se llama? Los uvus Los uvus Ah, es un chicle o qué? Huele bien Huele a uva Huele bien rico Eh, wey, huele a uva, wey Es como un chiste, ¿no? Qué sobo Esta No mames ¡Ahhh! 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 Está rico A mí me gustó Es rico pero no lo quiero comer ¡Ahhh! Bueno, ahora vamos a probar el siguiente de tomar Aunque es que esto sí que es esto Esto es lo mismo que lo otro, ¿no? Mejor ese A ver, ábrelo Tú yo lo sigo batallando con él Sí, eh, wey, se te va a tomar ¡Ahhh! No me lo chingo Bueno, hasta ahorita El más rico yo digo que es la bolita de chocolate, ¿no? Ajá Sí El panecito ese está muy bueno ¡Uy! ¡Ugh! No A ver No jalo, yo no jalo No, tampoco Es como podrido Ya no Puebalo Puebalo Puebalo, no es como a jumex pero podrido Sí Esa madre sí está vencida, wey ¡No! ¡Puebalo! 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 No sabe nada Es que yo soy bien asquerosa A mí sí me da algo No sabe nada, mamón ¡Puebalo! 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 No sabe nada Está podrido ¡Ugh! ¡Puebalo! ¡Qué miedo! ¡Parece un robot coño! ¡Uy! Te echaste un chorre ¿Sabes? No me gusta pero no No vomita No vomita No vomita A ver Algo diferente porque estos son sticks Este también Es igualito al otro que nos gustó Pero de chocolate ¡Uff hermano! Voy a probar eso A ver esta es una barrita de chocolate Sí, es igualita ¡Chomalocín! ¡Chomalocín! A ver Hermano, a ver, pruébalo No, ensáñalo Parece un mojoncillo Ok, es un mojoncillo en una galleta ¡Excelente! ¡No! ¡Ya, bueno! ¡Ya, ya, ya! A mí, bueno, está bien, está bien A ver Ah, chocolate En galleta ¿Sabes que quieres probar? ¡Uff! ¡Uff! ¿Este lo probamos o no? Este es de la consistencia rara Me manché toda ¿Está bueno? Sabe a medicina La verdad ¿Sabe a tu carrera? No, no, no ¿No? Sabe a medicina, un verbo Sabe a medicina Ah, sabe a un verbo a medicina esa mierda O sea, un poco en China alguien quiere comprar ese parco tomar todos los días En Japón Pues... Sabe a medicina literal, ¿no? No, no sé, güey Deja que ver que... Sabe a medicina No, ni coches, es un chingo cuando lo pruebo ¡Uff! ¿Qué tal? Sabe a medicina No creo 4.2 Eres de un 2, güey A mi no supo medicina un verbo 10 de Diego No Yachayay es lo más feo Alguien Yachayay es que está objete Poppeo Los últimos que quedan son... Son sticks de diferentes sabores Vamos a abrirlos y vamos a ver que tal saben, vale Ok Esto es oro, ¿no? A ver, Mando, prueba el tuyo y tuyo lo que es, supone Este es un... O de almendras, ¿no? Un pen out choco sticks Pinche Yajayay ¿En serio? Mambo no Puebalo ¿En serio? ¿Aquí sabe? ¡Ah! ¡Ya sé! El chocolate Nicolo El chocolate Nicolo Que tiene cuadraditos Pruébalo, pruébalo Ah, vale un chingo A Nicolo Es que porque lo acabas de probar Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Está bien Vamos a probar ahora este Pues X Tiene un chocolate adentro Está rico Este huele a Oreo Sabe Oreo Sabe Oreo Es que se supone que es Oreo Y ya probamos todo A ver, ahora si ya, Eric Waldo ¿Cuál te gustó más de los 18 que probamos? A mi me gustó mucho este Pero el de que parece chocolate Nicolo Para mi estos fueron mis favoritos Es que hay muchos de esos de chocolate pero saben Si saben diferentes chocolates, este sabe a Oreo ¿Cuáles son tus favoritos? A mi este también Uy, los últimos A mi los pescaditos por favor No mames Es que pensamos que no iba a probar y ahí desde el principio me dijo No, esos son muy asquerosos ¿Es de que más comiten? A mi estos Las bolitas de chocolate Las bolitas ¿Y tu amor? Los palitos de fresa no se me gustan No mames Es que a Pablo le gusta mucho la fresa Por eso esos son A ver pues si te gusta el palito Te regalo otro Que amable, porque ya no me regalaron Pero bueno cracks, hasta aquí el video, sé que es un video diferente Un video un poquito más largo de lo normal Porque estamos probando cada uno diciendo como les gusta y todo eso Pero espero les haya gustado Ya saben, dejen tu like, 25 mil likes Y comemos otro dulce de otro país Pongan en los comentarios que país quieren que probemos Así que nos vemos en la próxima cracks Adiós Soy ¡Woo!